Y precisamente nos quedamos en el cano, mire, el Dembélé, Aboumeyade, fíjese, el que se va por el lado correcto y el Dembélé haciendo levantar a todos los compañeros. Para ir calentando un poco. Para ir calentando. Lo saco hasta que se vaya. Si te quedas, colabora y ayuda que no se tengan que levantar los compañeros, que se pueden provocar lesiones innecesarias. Pues él se puede lesionar fácil, ¿eh? Por eso. Mire, cholo, ¿eh? Lo que hemos visto ahora mismo, cuando tú vas, yo vengo de allí, como cantaba... Es que le levanta y todo el brazo, le tira para arriba. Entiendo que ese es el fragor de la batalla, igual que la acción que vamos a ver ahora de Lemar con Pedri. Ahí está, que quieren hacer eso. Vamos ahí, que gire, que gire. Te parece el árbol de texto de la suerte. A ver si suelta la pelota. Bancarrota. Bueno, y el gol, el gol de Gabi, que fue un golazo auténtico. Pero claro, llama la atención que un personaje tan... Bueno, pero ser un jugador tan bajito, dice Suárez, pero si eres muy bajito, ¿cómo le perdiste la marca? Claro. Cosas que no se entienden. No le faltan razones, ¿vale? El choque entre Marino y Guillamón. Un choque terrible, ¿eh? Sí, pero mira a Ollarzabal, ¿eh? Fíjate cómo es vasco, que le quita la sangre con la mano y se la limpia en el césped. Es que la mano de un vasco a solo es más que una toalla, ¿eh? Ya ves, ya Mercuromín incorpora. Eso es increíble, eso sana más que, vamos, es increíble. Y los cánticos. A mí, canalla, vete de un estallo. Y el link dice que cosas peores me han encantado a mí, ¿eh? Pero creo. Buena iniciativa en Betis, iba a decir, el Benito Millamarín, a las mujeres que donaban su pelo, a las afectadas por el cáncer de mama, pues a estas personas que se ofrecían voluntarios les regalaban una entrada. Esta acción está muy bien. Qué bueno. Muy bueno. Ahí estaba después el merchandising y luego, por supuesto, el pelo que habían recaudado y la entrada. Ahora, pelos de ara, otro tipo de pelos. Mira, el pelo erizo, este ya. Mira, con la mascarilla se lo tienes, se lo sujeta ahí. ¿No salía en Juego de Tronos? Eh, puede ser. Una Eza te quedaría bien, Julio. Con la camiseta y ya este que es el pelo tigre de Bengala, pero porque es para quemárselo, vamos, madre mía. Qué difícil eres de hacer eso. Qué horror. Fíjese, una pareja que le pidió matrimonio ahí en Sevilla. Salió bien, ¿eh? Lo van a explicar. No estaba muy emocionada. No me lo esperaba. Está pequeño. Me viene pequeño, pero bueno, ya lo cambiaremos. Velo mal, velo mal, que se puede cambiar. Hablé con la atención albético y me dijeron que sí, pero no me habían llamado ni nada, no me habían dicho nada. Y el otro día en el aeropuerto estábamos en el coche, acabamos de llegar y me dice, hola tal, te llamamos de atención albético, que era porque nos habían dicho esto. Y dice, sí, le empie. Y digo, hostia. Y digo, pues me pillas que como no me habíais dicho nada, no tengo a ello ni nada. Entonces, ¿qué hice? Fuimos a comprar un mafurri ahí en el Amazonas y me dije, voy al baño y me escapé corriendo, vi el emparoji este y fui corriendo a la tienda y le dije a la de mentirte rápido porque no tengo tiempo. Emocionadísimos. Eso no se lo puede contar a ella. Callate. Pues aún así, yo qué sé. Mira, mira, qué bonito es el amor. Y Canales, Canales sin ninguna duda, es uno de los futbolistas más guapos de esta liga. Sin duda. Y qué bien juega. Jugando al fútbol las caras le cambian un poco. Está menos guapo. Ahí con el labio colgandero. Habría que ver la cara que pondríamos nosotros jugando también. Bueno, pues no son de las mejores caras. Qué futbolista. Qué impresionante. Cómo está, qué momento de forma. Qué, es brutal. Selección. Para mí sí, para mí selección cualquiera de más, la que quiera él. Hemos preguntado refranes ahí a los aficionados. El Elche ha dicho que los goles son como el ketchup, que hay que darle al bote para que salgan de golpe y a veces no salen. Yo siempre he dicho, los goles son como el ketchup, el ketchup muchas veces lo apretamos, no sale y ahora están saliendo todos. No sé si lo he oído. Ahí van a salir todos. No, pero que si usted se sabe algún refrán, alguna frase así. No por madrugada se llega antes. Es que la sigue, la consigue. No hay dos sin tren. Dime con quién anda y si está buena, pues me la manda. Hola. A Lava le piden camiseta y dice, ¿qué camiseta quieres si ya voy desnudo? Pues hombre, se hace algo, no sé, le daos un tarrito con el sudor, todo por el aficionado. No puede ser a Lava que quedes en evidencia. Hay que dar... Ojo, son 20 kilitos en cada mano. No, lo fuerte que estás. No son donetes esto. Ojo, que estamos ahí viendo a Julio Maldonado. Adama Traoré y Julio Maldonado. El Adama de los comentaristas. Eso es. Hombre, la próxima una de esta, Julio. Esto es un becario a su lado. Eso lo hace Maldonado y ¿cómo lo haces? Con las prestades. Ah, tranquilamente. Eso es... Eso es... Nada, Julio, un vídeo. Mira, mira. Mira qué movimientos, eh, mira. Pero esto es de hace mucho, eh. No, no, esto es de hace un mes. 30 segundos, Julio, nada. Eh, 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 eso que es. Qué buena esa camiseta, eh, Julio. Sí, mola, de Alemania. Uno, bien. Joder. ¡Joder!